Ven, 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 pa' que te invita a gozar Yo le dedico a Puerto Rico El swing de la nueva ola, tú ves Ven, 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 pa' que te invita a gozar También le canto a Venezuela La tierra que está sabrosa, Belén Ven, 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 pa' que te invita a gozar Y para África le brindo El ritmo que está sabroso, tú ves Ven, 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 pa' que te invita a gozar Ven, 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 pa' que te invita a gozar Mi ritmo te llama Eh, mi ritmo bueno te llama Para que pueda vacilar, mira con Juana Ven, 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 mi ritmo te llama Oye, mañana, mañana, por la mañana Te espera Juana y yo te tiro la palacana Ven, 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 mi ritmo te llama Eh, mi ritmo bueno para gozar Mi ritmo bueno pa' vacilar con Mariana Ven, 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 mi ritmo te llama Mi ritmo te llama pa' vacilar Mi ritmo te llama ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Ven, ven, ven! Mi ritmo te llama Ven, ven, ven Mi ritmo te llama Ven, ven, ven Mi ritmo te llama Ven, ven, ven Mi ritmo te llama Ven, 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 ven Mi ritmo te llama Rico, 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 mi ritmo está para gozar Mi ritmo te llama Ven, qué bueno, qué bueno va Mi ritmo te llama Ven y 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 ven Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, o sea, mi ritmo te llama Rumba buena pa ti, rumba buena pa ti pa gozar, mi ritmo te llama Ven, 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 mi ritmo te llama Ven, 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 mi ritmo te llama Gracias.